bienvenidos mi gente de entrega más de mi canal de youtube de lo calle de vi acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se lo olvide a su comentario ahí debajo en la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de hoy le voy a ir trabajando sobre roche rd ya es el gis y varios temas más mi gente pero comenzar con esto el cual por ahí vi a ya dicen la melodía el cual dice que roche y no frontea y que él tiene dos meses controlando las tendencias y que nadie él ha podido lo ha podido tumbar dice yo no tengo ese valor de que para vender un compañero casi dos meses controlando este top como con este ustedes no frontean porque será es que aquí hay que pegarlo en la calle para ponerse número uno de verdad eso dice ya dice la melodía porque tiene un tema prepotente número 1 9.3 millones en un mes casi 10 millones de visitas en youtube y dice él también aquí han tirado 345 temas y con casi cinco veces más suscriptores que yo no han podido bajarme ni del número 2 que está voy 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 durísimo imagínate del número 1 prepotente se están engañando ellos mismos con esos robocop él dice que roche está usando mucho robo y que ni aún así lo ha podido tumbar del número 1 eso es lo que ellos han creado que roche está discusando robo pero yo creo que no eso no eso no es verdad pero roche rd dice aquí dure siete minutos haciendo el verso de delincuente la canción que lo bajo de número 1 con que vienen ahora ya tengo lo de tumbarlo kkk estoy contento eso es lo que dice roche rd que él está contento porque los muchachos no han podido tumbarlo ni nada tú entiendes pero hay que ver yo digo yo lo digo muy bien roche no debe compararse con esos muchachos porque eso es un nuevo talento pero roche lo hace bien por roche dijo en estos días yo voy a seguirle tirando ustedes para que ustedes compren blog porque ustedes no tienen ni un ni un blog ni nada en su casa me entienden y ni me han hecho una casa me han hecho su casa ni nada entonces roche rd le dice esto en este vídeo vamos a ver el vídeo de lo que dice roche rd allí sí y allá dice en la melodía el cual esos son los altitos ahora mismo que en realidad tan súper pegado que igual ha bajado un poco ya y se está más pegado que igual ahora mismo lo que pasa que ya que llegó han tenido mapos más popularidad a nivel de imagen en su imagen en los show y en eso pero pegada y ahí se le estamos pegados pero no ha podido evolucionar más allá no sé por qué pero vamos a ver lo que dice roche rd mírenlo aquí uno llega a tu ahí noche de terror para ti entonces yo lo que hay tú tú reto ahora de compra para el de blog te quiero ver comprando ahora ya no hable más de que así que de roche ni nadie fue un grito que te tomó de tendencia oíste para que esté claro yo le monté un verso un grito dando atrás del loco un venga pegado ahí mismo ya un grito de la cabra de ustedes por hasta que me dé la gana de pegar otro viene otro ahora que sabe normal lo que ustedes viven siempre lo mismo que ustedes viven siempre no viste que ya la sacó al otro de circulación por portar y que frequeando con uno ya se fue ese cuál es que sigue tú ahora que viniste que no compran ni diablo por va a chocar con el loco de nuevo tú ustedes saben que no aguantan el loco ni ni nada que no hacen música ni nada van a los conciertos y la gente tiene que ponerse a bebé o a curarse porque ustedes no dan nota lo que se ríen con ustedes los discos de ustedes que uno escucharlo en la vaina y si uno le hace el pollo de la polla la gente la copia pero ustedes saben que no ya te estás montando tu pila estamos atentos contigo ahora para que te compre tu parte eso es lo que dice roche rd para los muchachos porque acuérdense que roche es como dice un dicho no llega de mantenerse roche ya llegó y se ha mantenido hay que ver y ahí se llegó y si llegó y igual llegó el ángel dios llegó vamos a ver si se mantienen flow 28 llegó vamos a ver si toditos se mantienen como se ha mantenido el compañero roche rd que no ha necesitado de que tanta vaina sino que por su marketing que roche y desde que salió eso no fue de que que él lo creó y que porque estaba en el suelo no roche y desde que llegó la máxima candeliel el ujú todo el mundo me entiende todos los todos los sobrenombres roche se lo ha puesto y roche ahora nota tan picante como antes tú me entiendes pero antes ustedes saben que la entrevista roche y quemaba todo el mundo luego de que roche salió de nazayo de prisión luego de que hiciera esos tres meses no los vino nuevo vino renovado sin tirarle a nadie pero de nuevo invocaron a candeliel ya roche va a venir durísimo montando el pila todo el mundo sin bajarle nada mientras por otro lado el alfa el jefe dejó este mensaje aquí donde él dice los millones están afuera del lago de matrulla dice los dembow en el red duran el mismo tiempo que una historia de internet yo de granado en r de cada vez que me da la gana yo de granos red en cada vez que me da la gana no jodan mucho para que no despierten la leyenda estoy en billboard premios grammy eso es lo que dice la alfa el alfa el alfa que siempre se deja siempre se se deja sentir porque porque ustedes saben que es la alfa si no va a hacer su marketing aquí en el país no va a sonar lo tumban automáticamente automáticamente tú me entiendes en mente otro tema mira lo que subió y si ahora mismo dice tú me bajaste número uno del tema pero yo trabajé 4 yo me tu me bajaste un tema pero yo trabajé cuatro temas se te olvidó que tú tenías cuatro temas tendencia nada más y se soltar van por él y te fuiste con el amague guaja guaja dan risa a ustedes eso es lo que dice y si y si muchachos de tranquilo que tú no eres la altita que va a frontear con roche y le contesta ustedes para ayudarlo ustedes no lo van así pero roche y le contesta a ustedes es para ayudarlo para que ustedes suban para arriba tú me entiendes pero digan mucho de miento en otro tema roche rd felicidades para él en colombia le intentaron quitar la cadena a roche y no me gustó eso le quitaron la cartier le voy a poner los vídeos aquí por antes de vamos a ver lo que dice roche red dice ni ni si no salgo del país no me doy cuenta que soy el rey del dembow sólo de agua se la dejó caer ahí al alfa donde él dice soy el rey del dembow sólo tenían callado gracias colombia cuánto amor perdí mi cartier ya esta es la número 17 pero nada rompimos como quiera amén me quitan la cartier ya ustedes saben le quitaron la cartier y le jalaron para las cadenas pero ustedes saben que roche y un tigre que él no se va a dejar quitar la cadena así tú entiendes pero tiene que tener cuidado o a la próxima cuando rochita vaya así que entrando quítese su cadena cuando te ve ese murmullo de gente y póngaselo cuando usted su batarima póngaselo cuando está su batarima eso es lo que yo creo en realidad pero díganme ustedes mi gente roche rompiendo en colombia durísimo hay que dársela algo agua que la tiene prendía la tiene prendía de verdad en ese tema delincuente 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 ay dios mío ni cuánta gente ni cuánto ni cuánto delincuente durísimo en realidad la tiene en roche pero para la próxima guagua no ande adivinando en la calle en eso en eso en eso concierto porque ya pasó una vez con sus inicios que se armó un juidero pero no bueno no ojalá y no pase de nuevo ahora que usted está rico millonario en dólares de verdad para que no 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 le vaya mal al que le haga eso pone a mi gente y ustedes saben hasta que llegó este contenido espero que te suscribas activa la campanita y que no se te olvide a tu comentario ahí debajo en la caja de comentarios bendiciones suscribirte suscribirte no 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 No, 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 no.